Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En este video chicos les voy a mostrar qué es lo que yo hago en esos días donde mi salud no está del todo bien. Qué es lo que hago para consentirme, para hacerme sentir bien a mí misma. Así que vamos al video. En este día chicos debía de levantarme temprano para tomarme mi medicamento como era debido. Ya que en este medicamento tendré que hacerlo 3 veces por día. Ahí disculpen mis caras, pero realmente el jarabe no sabe a nada bien. A continuación chicos, lo que yo hago normalmente es encender algunas velas con aroma. Ya que a mí me ayuda a relajarme bastante y a disfrutar más lo que esté haciendo en ese momento. Y además pongo un podcast que uno de mis favoritos es Despertando Podcast. Yo siempre trato chicos de cada día poner un podcast para pues aprender algo nuevo. También lo que hago chicos antes de todo y de iniciar mis actividades es tender mi cama. Es algo que yo he hecho desde pequeña. Mi primera tarea del día es tender mi cama y tener mi espacio en orden. Esto es algo chicos que aprendí a conocerme. Si no tengo mi habitación en orden, mi mente no está tranquila. A continuación chicos, lo que yo hago es meditar un rato. Por lo general chicos, el meditar a mí me ayuda bastante a calmar mi mente. Y a tener mi mente en blanco mientras disfruto del presente, disfruto de mi onisma. Decidí hacerlo en este día para recubrar fuerzas, regresar al día siguiente a trabajar con una actitud y mentalidad mucho más positiva. A continuación chicos, lo que hago es hacer mi rutina de skincare. Es algo que no debe de faltar en mi día. Pero en este día lo que hago es hacerlo un poquito más tranquila. Es tomar mi tiempo, disfrutar del masaje que hace mi tecnología de limpieza. Comencé por ponerme mi tónico. Que esto me ayuda a retirar las impurezas de mi rostro. Y mientras hacía toda mi rutina de skincare, decidí ver una película de mis favoritas, que es Amor y Prejuicio. Después proseguí a ponerme mi serum, que ayuda a aclarar la piel. Puse mi hidratante, para después hacer mi masaje con mi washa. En lo personal chicos, hacer mi rutina de skincare completa me relaja bastante mi rostro. Chicos, proseguí a cambiarme de ropa, para estar como en otro mood. Ya no tanto de estar en mood de cama, sino mood de trabajo. Comencé a checar mis pendientes, respecto a YouTube, respecto a Instagram. Contenido, planificar mi semana. Ya después, durante el día, pues fui al doctor. Fue una parte que no les grabé. Y estuve en la casa de mi abue. Me invito a comer, entonces ahí me quedé un ratito con ella. Después proseguí con mis actividades. Después chicos, proseguí a hacer un curso de Instagram. Que compré por internet. Pues para darles a ustedes una mejor experiencia en mi feed. En ese momento chicos, tenía muchas cosas en mi mente. Entonces lo que hice fue hacer algunas preguntas para poder vaciar mi mente por completo. Y darle mi atención y enfoque a las cosas que estaba haciendo. Bueno chicos, eso es todo por el video. Les mostré lo que yo hago, pues para sentirme bien, para apapacharme en esos días donde, pues uno está enfermo. Que pues prácticamente yo ya llevo más, bueno llevo un mes enfermo. Y pues normalmente a esta rutina yo le agregaría hacer ejercicio, pero por mi enfermedad no puedo agitarme ahorita. Entonces pues es algo frustrante para mí, pero pues si quiero volver a ejercitarme, a practicar box, pues debo de cuidarme ahorita. Para que después no empeore. Espero que les haya gustado y les haya ayudado en algo en cuestión de que no está mal atenerse a uno mismo en esos días. Sino que al contrario te nutre como persona. Nos vemos en el próximo video chicos. Bye. 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 Bye.